Yeah, hey, un día bien, al otro mal Así es la vida y eso no va a cambiar A veces para sonreír hay que llorar Cierra los ojos y aprende a volar Y antes que se acabe todo esto Voy a vivir mi vida si me mueres contento Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso Pa' darte problemas mejor te doy un beso Y antes que se acabe todo esto Voy a vivir mi vida si me mueres contento Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso Pa' darte problemas mejor te doy un beso Dale, dale Pa' darte problemas mejor te doy un beso Antes, antes que se acabe todo esto Antes, antes que se acabe todo esto Dale, dale Antes, antes que se acabe todo esto Voy a vivir mi vida y ahora voy a vivir Un shot de amor por las casas que yo invito Pa' celebrar que respiramos el segundo Llorar nunca ha sido un delito Y los días lluvios a veces son los más bonitos Pero hoy salió el sol Y me siento mejor Eh, 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 lo malo pasó El tiempo es mi doctor La vida es una movie, soy mi propio director Prendan, prendan y tráiganme en alcohol Que no tengo tiempo pa' ver el rencor Yo no cojo lucha y menos si son alcohol Abraza a tu hermano y no mires el color Que aquí todos somos iguales Eh, eh, cuánto tú ames Eso es lo que vales Hoy voy a hacer un truco en la lombol Pero así no me sale Pero así no me sale Antes que se acabe todo esto Voy a vivir mi vida si mi amor es contento Y hoy quiero alcohol y sexo En exceso A darte problema mejor te doy un beso Y antes que se acabe todo esto Voy a vivir mi vida si mi amor es contento Y hoy quiero alcohol y sexo En exceso A darte problema mejor te doy un beso En exceso En exceso Y hoy quiero alcohol y sexo By no, no, no Gracias por ver el video.